De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades de seguridad, en lo que va de 2021, Medellín registra una disminución del 45% en todas las modalidades de robo. En este momento en la ciudad de Medellín tenemos una reducción del delito de hurto a personas con un menos 45%. Según la policía, la mayor reducción se evidencia en los hurtos a personas, inclusive muchos ciudadanos aseguran que han percibido mayor seguridad este año. En materia de hurtos, ¿se ha sentido usted más seguro este año en Medellín? Me siento muy seguro en la ciudad, ya por las cámaras, nuevas cámaras que han colocado, veo más policías en toda la ciudad, veo que la ciudad, la misma gente ha tenido conciencia, entonces eso me da más seguridad. Yo me siento seguro porque yo desde que amanezco hasta que nos crezco, salgo con el Señor, con Dios nuestro Señor. Sí, yo me siento seguro porque he visto mucha mejoría en cuanto a los espacios públicos que maneja Medellín. Las cifras lo ratifican. Solo en el hurto a personas en enero de este año se reportaron cerca de 500 robos, mientras que en igual mes de 2020 la cifra registrada fue de 1.500, lo que representa una disminución del 67%. En establecimientos comerciales es aún más alentador el panorama. En 2020 robaron más de 200 establecimientos y este año el declive llegó a un poco más de 30, es decir, bajó un 84%. En cuanto a automotores, la cifra en el robo de carros pasó de unos 30 en 2020 a 20 en 2021 y el de motos pasó de cerca de 200 motocicletas hurtadas en enero de 2020 a cerca de 80 este año, es decir, una reducción del 62%. Otro golpe positivo es el de las capturas de delincuentes dedicados al hurto. En menos de dos meses en el área metropolitana han sido capturadas 173 personas por este delito. Parte del éxito de esa operatividad, dice la policía, es gracias al uso de la tecnología, respaldada por más de 2.800 cámaras de seguridad diseminadas por toda la ciudad.